El conflicto entre Palestina y Ghana se originó por la disputa sobre el mismo territorio, que fue prometido por el Reino Unido a ambos pueblos bajo el dominio otomano en el siglo XX. Los judíos, que buscaban una patria histórica en la Tierra Santa, aceptaron el plan de partición de la ONU de 1947, que creaba dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Los árabes, que habitaban la región desde hacía siglos, rechazaron el plan y declararon la guerra a Israel, que se proclamó como Estado en 1948. La guerra terminó con una victoria israelí y la ocupación de más territorio del asignado por la ONU. Además, unos 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados al huir o ser expulsados de sus hogares. Desde entonces, Israel ha librado varias guerras con sus vecinos árabes y ha enfrentado la resistencia de las milicias palestinas de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamas. El detonante de la última escalada de violencia ha sido la ciudad de Jerusalén, donde han confluido una serie de factores y movilizaciones que han reabierto las causas del conflicto. El sábado 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó una operación combinada, con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa y sin precedentes. Israel se declaró en estado de guerra y respondió con una ola de ataques aéreos contra Gaza, matando a cerca de 300 palestinos. El balance provisional es de más de 900 muertos, cientos de heridos y decenas de secuestrados. Además, miles de edificios han sido destruidos o dañados y decenas de miles de personas han sido desplazadas.